Seguimos revisando información, el ex coronel Gonzalo Medina y el ex capitán Moreira van a guardar detención preventiva en el área de contención y seguridad del penal de San Pedro. Más de cinco camionetas policiales escoltaron a los ex policías Gonzalo Medina y Fernando Moreira hasta la cárcel de San Pedro. Estos fueron trasladados desde la sede de la FELC-C de Santa Cruz hasta el penal de San Pedro. Exactamente estos guardarán detención preventiva en el sector de seguridad y contención de este penal. Se han tomado las medidas necesarias al respecto del tema de seguridad. Entendemos que no ha habido denuncias por parte tanto del abogado como de la familia. De que ellos tendrían y temerían por su integridad y su seguridad física. Así que en ese sentido se han tomado las medidas al respecto de... Régimen penitenciario investigará la supuesta compra de celda para que Medina pueda guardar su detención preventiva en San Pedro. Esta celda que costaría aproximadamente 15 mil dólares. Hay un espacio de contención y de seguridad. Cualquier otra situación, como un otro privado, se toman las mismas medidas. Y se entenderá exactamente que estas dos personas eran funcionarios policiales. Y que justamente en su labor en la fuerza de lucha contra el crimen han tenido que lidiar con delincuentes, con organizaciones criminales. Los abogados de Medina cuestionaron este traslado. Aparentemente este estaría delicado de salud. La jornada pasada habría sufrido una descompensación. Es inocente. A lo largo del proceso se va a demostrar su inocencia. Es inocente. ¿Por qué es inocente? Es inocente. Por lo que ustedes saben, por todo ese transcurso. Nada más es inocente. Y se va a demostrar a lo largo del proceso es inocente. Asimismo temen por la vida de Medina, ya que en su calidad de director policial envió a varios delincuentes tras las rejas. El ex coronel Gonzalo Medina, quien comandó la fuerza anticrimen de Santa Cruz por tres años, está imputado por delitos de confabulación, asociación delictuosa y encubrimiento. Asimismo se lo investiga por presentos nexos con al menos 15 narcotraficantes. De la misma manera, el ex capitán Fernando Moreira es investigado por delitos de confabulación, asociación delictuosa y encubrimiento. También se lo investiga por presentos hechos de narcotráfico, toda vez que su pareja, en 2011, estuvo encarcelada por este delito. Ambos ex uniformados fueron dados de baja por su vínculo y fotografías con el narcotraficante Pedro Montenegro Paz, el extraditable más buscado en Bolivia y Brasil. La investigación de la fuerza antinarcóticos revela que Medina era investigado hace un año y realizó viajes a Brasil, México, Colombia y Panamá. Presumiblemente habría transportado más de 400 kilos de droga hasta Panamá, rumbo a Estados Unidos. Estos traslados mediante vuelos charter, aviones alquilados por al menos 80 mil dólares. Las investigaciones contra otros uniformados por posibles vínculos a narcotráfico se mantienen. Asimismo, los trabajos para la captura de Montenegro se intensifican. Se ejecutan al menos tres allanamientos por día.